Con un protagonismo cada vez mayor, las mujeres granmenses aportan a los diferentes programas vinculados a la producción de alimentos. El trabajo que llevan adelante la Asociación de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas permite su inserción en los programas agrícolas y ganaderos, además del mantenimiento de las tradiciones campestres. En el sur de esta oriental provincia, el municipio de Niquero exhibe resultados positivos en la labor directa de las mujeres en las tareas del campo, la dirección de organizaciones de base y cooperativas y en la contribución al desarrollo de proyectos agroalimentarios. Nuestras organizaciones de base todas están dirigidas hoy por mujeres, más del 50% de la representación que hoy tenemos en la actividad de organización y en la actividad económica también está representada por mujeres. Ya de forma directa nosotros contamos con 558 mujeres asociadas a la organización, más de 50 son tenentes legales de tierra, con tierras tanto en propiedad como en usufructo, que trabajan de forma directa o de conjunto con sus familiares la tierra en diferentes programas, programas como el programa de ganado menor con las diferentes especies, especies porcinas, especies avícolas, especies de ovino caprino y cunícola, también en la producción de alimentos vegetales, en la producción de hortalizas, en la producción de grano, en la producción de vianda, e incluso tenemos una mujer hoy con reconocimientos a nivel de provincia y de país en la producción cañera. Son muchos los ejemplos de mujeres en el sur granmense que nos dejan en el empeño cotidiano de tributar las actividades productivas. En el cultivo de viandas, hortalizas y frutales, la producción cañera, los programas pecuarios y otras esferas productivas, tienen las mujeres un rol imprescindible. Tanto a sembrar como a cultivar la tierra, siempre es bueno, aportamos siempre, y criar y tirar para adelante porque no nos queda de otra. Les recomiendo que ante toda la familia unida. La mujer antes no era reconocida, pero ahora sí. Ahora se estimula, incluso la mujer campesina es estimulada. Se reconoce que ella está presente en el campo, está presente en la casa, está presente donde quiera. Se sacrifica, pero obtiene sus resultados. Sí, la mujer es un baluarte firme en la producción de alimentos, así sea en un pedacito, siempre da resultados y siempre puedes aportar y contribuir con tu familia y con los vecinos que te rodean. Hace tiempo quedaron atrás en Cuba los tabúes de que las tareas de la producción en el campo no son para mujeres. Hoy son dignas representantes de consagración empeño cuando se trata de aportar a las labores campesinas por los derechos y equidad ganados con la revolución. Ya a partir de esos procesos de intercambio, de sensibilización, pasamos entonces también a un proceso de experiencia, de intercambio de experiencia, donde las mujeres que hoy van mucho más avanzadas en esta actividad pueden entonces servir de ejemplo a las mujeres que todavía hoy no han sido capaces de encontrarse y de demostrarse a sí mismas lo importante y valiosa que pueden ser con igualdad y equidad de género, como también lo trabajamos de conjunto con la organización femenina y a partir de los talleres y diferentes escenarios con los que desempeñamos en cada una de nuestras cooperativas. No hay tarea que no puedan emprender las mujeres y a la que no impriman esfuerzo y dedicación cotidiana para lograr resultados destacados en la producción de alimentos para la familia y la comercialización. Desde el sur de la provincia Granma es la mujer rural testimonio vivo de valentía para lograr sus propósitos productivos en el campo. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.